De alto cedo voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín. De alto cedo voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín. De alto cedo voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín. El cariño que te tengo no te lo puedo negar, se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. ¡Gracias! Gracias.